Saludo ahora al Presidente Nacional de Coparmex, José Medina Mora. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. Me gusta esto, don Emilio. Cuéntenos qué tema pones sobre la mesa esta semana. Sí, dada la realidad de la composición de las empresas en México, en donde el 95% son microempresas, quiere decir que son de 1 a 10 colaboradores, un 4% adicional pequeñas empresas de 11 a 50, quiere decir que el 99% de las unidades económicas son micro o pequeñas empresas. Es de interés de Coparmex atender a estas micro y pequeñas empresas, y para eso hicimos un estudio. Lo que encontramos es que les hace falta acceso a financiamiento, les hace falta capacitación, asesoría, tecnología. Y bueno, en esta semana firmamos un convenio con el BBVA, para que precisamente puedan tener acceso a financiamiento, puedan tener acceso a terminales, puntos de venta, a que puedan recibir pagos, código digital, de tal manera que puedan entrar en el mundo de la tecnología, aprovechando lo que ya existe, pero al mismo tiempo tener también acceso a líneas de crédito, a tener capacitación para saber cómo manejar mejor su negocio. Estaremos, además, incluyendo estos cursos de capacitación, de cómo manejar el negocio, cómo poner innovación en los mismos negocios. De tal manera que le apostamos, Leonardo, que impulsando la micro y pequeña empresa podemos ayudar en esta reactivación de la economía de nuestro país, atendiendo a estas empresas micro y pequeñas, que son las que menos servicios reciben, las que menos atendemos, y que por eso abrimos una comisión especial para atender a las empresas, que estaremos incorporando en todos los centros empresariales que tenemos a nivel nacional. Yo creo que es un gran tema, porque finalmente son muchas, generan mucho empleo, que lamentablemente no es el mejor parado. Pero si ha habido mucha discontinuidad en las políticas públicas, actualmente no sé en este gobierno, si hay una ventanilla para atenderlos, y digo gobierno en el plano federal, en el plano local, no sé si hay alguna entidad que le esté dando atención a este sector crítico de la economía, presidente. En realidad no hay una política pública para atender a la micro y pequeña empresa. Las políticas públicas se dictan en general para las empresas. Y lo que vemos es que las medianas y grandes pueden perfectamente adaptar sus procesos para atender los requerimientos que pone el gobierno federal y el estado municipal. Sin embargo, la micro y pequeña empresa, el problema es que son tan pocos colaboradores que al tener estos requisitos las hace todavía más improductivas. El reto que tenemos como país, desde luego, es aumentar la productividad, pero en particular con la micro y pequeña empresa, integrarlas en las cadenas de valor de las medianas y grandes empresas para lograr que en esa reaccionación económica tengamos un solo país. Ahorita está bastante separado, medianas y grandes empresas creciendo con acceso a créditos, a financiamiento, y en cambio la micro y pequeña empresa apenas sobreviviendo precisamente por todos estos requisitos que se tienen desde el punto de vista de la burocracia, pero además con poco acceso al crédito. Por eso, este convenio con BBVA nos parece que es algo extraordinario para impulsar algo que les hace falta, que es precisamente el financiamiento a la micro y pequeña empresa. Fundamental. Presidente, ¿alguna punta más? Bueno, pues estaremos muy atentos, lo largo hemos estado desde que fue esta marcha ciudadana en donde independientemente del número de ciudadanos que estuvo en las calles, el que haya sido más de 60 ciudades, refleja que la ciudadanía está atenta a la defensa de la democracia, a la defensa del INE, y es algo que no podemos de alguna manera afrontar. Estaremos anunciando el día de mañana nuevas actividades para convocar a los diputados desde los estados a los que, de donde fueron electos, precisamente para dialogar el por qué no es conveniente en estos momentos una reforma electoral. La defensa del INE es la defensa de la democracia en estos momentos, señor. Muy bien, presidente, pues muy agradecido por el enlace. Sí, muy buenas noches. Hasta buenas noches, presidente, me enamora.